En la nueva versión del reglamento de propiedad intelectual se contemplaron básicamente unas modificaciones en cuanto a la definición de la titularidad de las creaciones intelectuales desarrolladas por estudiantes y empleados de la universidad, básicamente para dejar muy claro las situaciones en las cuales la titularidad le pertenece a la universidad y en qué casos el estudiante y el empleado podrá conservar los derechos sobre la obra. Entonces, básicamente la universidad solo tendrá derechos de propiedad intelectual cuando haya contratado expresamente la realización de la obra, cuando para su realización se hubiera usado recursos significativos de la universidad. La definición de recursos significativos está en el reglamento, pues la invitamos a consultarla. Y en tercer lugar, cuando haya sido realizada por una persona vinculada en temas estrechamente ligados a los que normalmente fue, para los cuales fue contratado. Adicionalmente se establecen unos procesos especiales de protección que van a ser, digamos, consultados también junto al reglamento de propiedad intelectual, puestos a disposición de la comunidad universitaria, procesos ya de protección para cada tipo de creación intelectual. Adicionalmente se tiene el micrositio, básicamente se establece una comisión para la negociación de la propiedad intelectual, que es una comisión más pequeña en la cual se van a analizar cómo se protege cada creación intelectual y de manera anticipada se establece la fecha de la divulgación de creaciones intelectuales. Porque, por ejemplo, en algunas situaciones la divulgación prematura de algunas creaciones intelectuales puede afectar su protección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!